Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 6 del paper Historia de la literatura hispanoamericana parte 2. En este módulo vamos a hacer un repaso por los módulos anteriores que tratan sobre la literatura hispanoamericana del siglo XVIII y XIX. Comenzamos con el siglo XVIII del barroco a la ilustración. El siglo XVIII americano no parece haber sido en absoluto el más original en la literatura del continente. Los modelos barrocos se habían ido agotando. No ayudaba a renovar los modelos estéticos, la persistencia de una corte, la de Felipe V, encerrada en sí misma en el pensamiento escolástico, el nacionalismo y la fe contrarreformada. Mientras tanto, Francia se adentraba en el poder de la razón y la observación y el desarrollo de las libertades civiles. Inglaterra impulsaba el uso de máquinas y la defensa del libre comercio, pavimentando el camino de la revolución industrial. El jurista, ingeniero, astrónomo, matemático, filósofo, geógrafo, retórico, teólogo, clasicista y políglota limeño, Pedro de Peralta y Barnuevo, es una de las figuras más relevantes que se mueven entre el barroco y el iluminismo. Entre sus obras se encuentran Lima, fundada o conquista de Perú, o historia de la España vindicada, donde muestra una gran ambigüedad al defender la conquista española y a la vez pedir cierta autonomía para la sociedad criolla. Más destacable que el de Peralta es el teatro de Fray Francisco del Castillo y Tamayo, el Ciego de la Merced, un monje hedonista y liviano, amante de las tertulias y la vihuela. Entre las obras del Ciego han quedado la agiografía, el redentor no nacido, mártir, confesor y virgen, San Ramón, la comedia de enredo, todo el ingenio se allana, el autosacramental, guerra es la vida del hombre, o la comedia histórica, la conquista del Perú y la tragicomedia mitológica Mitrídates, rey del ponto. Un aspecto importante de la historia de aquellos años fue la expulsión en 1767 de los jesuitas de España y territorios de ultramar por parte del rey Carlos III, que se había sentido afrentado por el papado y acusó a esta orden de haber estado detrás del mismo. La ausencia en América de los jesuitas, el grupo religioso más abierto a las nuevas ideas, afectó grandemente el desarrollo de la cultura en el continente. En Nueva Granada destaca la obra mística y personal de la monja Francisca Josefa del Castillo y Guevara, también conocida como Madre Castillo. Aparte de su tendencia hacia la mística, cabe resaltar también su talento para la escritura autobiográfica. En los mismos años en los que la Madre Castillo desarrollaba su obra, muchos viajeros y científicos europeos redescubrían América desde las nuevas perspectivas que la ciencia ofrecía. El neoclasicismo domina en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX. El orden colonial entra aquí en crisis mientras grupos de criollos, las primeras burguesías nacionales, comienzan a soñar con una nación libre del dominio de la metrópoli. Debemos resaltar el especial papel que desempeñó el periodismo en los debates de la época en relación a la emancipación de las regiones americanas. Vamos a hablar ahora sobre el siglo XIX, parte A, entre neoclasicismo y romanticismo. A comienzos del siglo XIX, la literatura hispanoamericana comienza a mostrar los desencuentros y asimilaciones entre la estética del neoclasicismo y las nacientes formas del romanticismo. Sucede esto en un momento en el que las letras se incluyen en el movimiento político que busca la emancipación de las colonias y el establecimiento de naciones soberanas. Por esta razón, José Miguel Oviedo considera que la literatura de este periodo es una literatura comprometida. Es esta una época en la que los hombres de letras y los líderes políticos se inspiran mutuamente y en la que el romanticismo es aún una noción débil pero que en las décadas siguientes será la base de la literatura. El mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi destacó en la novela y el periodismo. Lizardi fue un reformista moderado que no responsabilizaba al orden colonial de los males de la sociedad, no comulgaba por tanto con el sentimiento antihispánico y ultranacionalista de los criollos ilustrados mexicanos. La literatura de la emancipación posee un lugar de excepción para el militar y político fundador de la Gran Colombia y Bolivia, Simón Bolívar. Su figura inspiró a muchos literatos patrióticos que lo convirtieron en el material de sus aventuras poéticas. Bolívar fue también el autor de discursos, escritos y cartas que nos hablan del proceso ideológico de la emancipación. En estos textos encontramos a un criollo culto que hace gala de las peculiaridades de su léxico. Las ideas del venezolano Francisco de Miranda también inspiraron el pensamiento independentista hispanoamericano. Influyó grandemente sobre Bolívar y como la vida llevó una vida de novela. Su diario resume las pericias de su vida y su pasión por el arte y los libros. El limeño Manuel Lorenzo de Vidaurre ha de ser también contado en este grupo de precursores del pensamiento político de la emancipación en su expresión literaria. Reformista ilustrado propuso en su plan del Perú la creación de una monarquía benevolente y eficiente en su país. El poeta del momento más cercano al romanticismo fue sin embargo el cubano José María Heredia. Dedicado a la liberación de su patria, sus continuos viajes y lecturas de algunos románticos como Byron, Chateaubriand o Lamartine marcaron su sensibilidad y su poesía que fue de tipo civil, amoroso e histórico. Sus poemas más destacados fueron Las silbas en el Teocalli de Cholula y Niágara que muestran el yo romántico que subjetiviza el paisaje. El escritor venezolano Andrés Bello es también uno de los precursores de la literatura y pensamiento de la emancipación. Nacido en Caracas, Bello desarrolló una obra que sigue el humanismo clásico de afiliación europea, pero atenta a la sensibilidad de los tiempos y comprometida con las realidades del continente americano. Poeta, periodista, crítico, filólogo, legislador, pedagogo, etcétera. Bello vivió en Venezuela, Londres y Chile. Continuamos ahora hablando del siglo XIX, parte B, el romanticismo y la gauchesca rioplatense. El romanticismo que llegó a Europa en el primer tercio del siglo XIX se extendió por América con un ímpetu sin precedentes. Fenómeno literario pero también filosófico y político, el romanticismo fue adaptado en el nuevo continente a sus específicas circunstancias culturales e históricas. El romanticismo es una reacción contra los valores normativos del neoclasicismo y defiende la fantasía individual y las formas autóctonas de expresión de cada pueblo. En América, el romanticismo se concibió como un instrumento del proceso de emancipación de las colonias en su viaje hacia su constitución como naciones soberanas. José Miguel Oviedo insiste en el hecho de que el primer nacionalismo literario hispanoamericano es romántico y es el germen de las literaturas nacionales. El romanticismo vino acompañado en América por una renovación del lenguaje poético, la popularidad y variedad de registros de la novela y el éxito del teatro en su versión secular. El grupo de escritores románticos argentino conocidos como los proscritos estaba compuesto por Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y debe su nombre al hecho de que fueron perseguidos por el dictador Juan Manuel Rosas. Estos destacan como la generación romántica más notable de Hispanoamérica. En paralelo a la escuela romántica de los proscritos se desarrolla en el área rioplatense la poesía gauchesca. La obra maestra de la gauchesca y una de las grandes obras de la literatura hispanoamericana del siglo XIX es el Martín Fierro de José Hernández. Al contrario que la tradición gauchesca anterior, José Hernández huye de lo anecdótico y pintoresco y busca las esencias del mundo pampeano en la figura del gaucho. Continuamos hablando ahora sobre el siglo XIX parte C, la expansión romántica en el continente. A mediados del siglo XIX el romanticismo era la estética dominante en Latinoamérica. El romanticismo cala pronto en Cuba quizá por influencia de José María Heredia. Cuba era aún posesión española en 1898 y por tanto tiene sentido pensar que el romanticismo se pusiera al servicio de la afirmación de la nación cubana y la lucha independentista. Los dos grandes del romanticismo cubano fueron Gertrudis Gómez de Avellaneda y Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió poesía, novela, teatro, ensayos, memoria, cartas, etc. Su novela SAP fue publicada en Madrid en 1841 y su primera colección de poemas en 1850. Cirilio Villaverde se hizo célebre gracias a Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. Cecilia Valdés denuncia el sistema esclavista a la vez que extiende la idea de esclavitud a la situación por la que pasaba Cuba bajo el dominio colonial. El romanticismo llegó muy pronto a México y alcanzó gran popularidad gracias a literatos como Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván, iniciadores del movimiento en la región. Guillermo Prieto, político, periodista y literato, dio voz al mundo del suburbio pobre que bien conocía. Manuel Paeno mostró el interés de Lizardi por retratar la sociedad mexicana pero los barrios pobres fueron su preferencia. Fue uno de los primeros escritores mexicanos de novelas cortas algunas de las cuales recopiló en tardes nubladas. En la segunda generación de románticos mexicanos se incluyen José María Roa Bárcena, Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio. La Gran Colombia se dividió en 1830 en Venezuela y Colombia y ambas naciones aprovecharon el ímpetu del romanticismo para su afirmación nacionalista. Entre los poetas venezolanos hay que destacar a José Antonio Maitín que cantó a la naturaleza y a Bolívar. Entre los poetas venezolanos hay que destacar a José Antonio Maitín que cantó a la naturaleza y a Bolívar. Es intenso su poema dedicado a la muerte de su esposa, canto fúnebre. Juan Antonio Pérez Bonalde parece ya acercarse al modernismo aunque su obra, estrofas y ritmos, es la de un romántico depurado. Quizá los poetas colombianos más relevantes fueron José Eusebio Caro y Rafael Pombo. Caro destaca en el romanticismo hispanoamericano por su sentido riguroso de la forma, algo poco común en el periodo. Rafael Pombo pertenecía a la segunda generación de románticos colombianos y su poesía recorre todos los temas. Será otro colombiano el que se alzará como la expresión romántica por antonomasia. Se trata de Jorge Isaacs, autor de la novela María. Esta obra clásica del romanticismo americano cuenta los amores de Efraín y María en una combinación de fuentes literarias y experiencias personales. Las dos grandes figuras del romanticismo ecuatoriano fueron Juan Montalvo y Juan León Mera. Aunque los dos nacieron el mismo año y en Ambato fueron personalidades completamente diferentes. Mientras que Mera, católico, reaccionario y defensor de un americanismo literario, apoyó al dictador ultracatólico y ultraconservador Gabriel García Morena, Montalvo, liberal e hispanizante, tuvo que salir al exilio. El romanticismo en el Perú arraigó mucho más tarde que en el resto de los países hispanoamericanos y no destacó en gran medida con excepción del que recorre la prosa de Ricardo Palma que trascendió las fronteras del país. Palma es la cumbre de la prosa romántico-costumbrista del siglo XIX y destacó especialmente en el género de la tradición. Continuamos ahora hablando del siglo XIX parte de la transición hacia el realismo y el naturalismo. Debido a su larga estancia en el continente americano el romanticismo tuvo que adaptarse a circunstancias en las que ya comenzaban a imperar otros modelos literarios. El realismo como ocurrió también en Europa aparece en los románticos con diferentes niveles de intensidad. También a finales del XIX nos encontramos con la influencia del naturalismo. El realismo busca la correspondencia entre el mundo literario y el mundo real. Aunque la creación deja de convertirse en un acto excepcional de creación artística y pasa a presentarse como algo cercano a la experiencia de cualquier hombre, es por ello que esta nueva literatura se nutre de personajes menos extraordinarios, de imágenes de la sociedad como algo mutable y contradictorio, de formas del lenguaje de la calle, del pueblo, de descripciones de la época y los males de la modernidad. El realismo también aparece como una reacción a la estética e ideología del liberalismo. La riqueza generada por las políticas liberales comienza a verse como el resultado de las renuncias y sufrimientos de las clases más humildes. Cuando el énfasis en la observación del realismo se cruza con el método experimental de la ciencia, nace la pretensión de verificabilidad objetiva del naturalismo. De ahí que la herencia biológica y la persecución empecinada de bienes materiales sean temas omnipresentes en la literatura naturalista. Asimismo, mientras que en Europa el naturalismo se desarrolla en el contexto de la expansión industrial, en América lo hace en el de la explotación colonial. Destacamos aquí a Alberto Blaise Gana, que es considerado el fundador del realismo chileno. Su obra se sitúa en la transición entre romanticismo y realismo, ya que tanto describe el entorno social como utiliza de tramas de tono romántico. Considerado el mejor retratista de su época, su obra puede bien entenderse como una gradual progresión desde la novela sentimental romántica a una que integra el realismo social. Ejemplo de lo primero es El ideal de un calavera. El interés por el realismo comienza con Martín Rivas y toma su forma más clara con Durante la reconquista. La así llamada generación del 80 reunió en Argentina a escritores políticos y científicos. Estos formaron la élite gobernante durante la república conservadora entre 1880 y 1916. Procedentes de familias aristocráticas, los intelectuales de este grupo colaboraron con el estado positivista en diferentes tareas, ministerios, diplomacia, diversas campañas, etc. Asimismo practicaban la literatura en el café, los salones, los grandes periódicos con un aire snob y combinaron la creencia de que estaban cumpliendo una misión para el bien de la nación con un gran interés por hablar de sí mismos. Gustaron la improvisación y la fragmentación en una prosa humorística y ligera. Los escritores quizá más representativos de esta tendencia son Eduardo Bilde, Miguel Cané y Lucio V. Mansilla. La novela nacional uruguaya tiene como fundadores a Eduardo Acevedo Díaz y Javier De Viana. Los dos fueron también maestros del cuento. La obra de Acevedo Díaz muestra el camino de la narrativa uruguaya del último tercio del siglo XIX, a través del romanticismo, el realismo y el naturalismo. Su relato, El combate de la tapera, se inspira en el combate del catalán que enfrentó en 1816 a las invasoras tropas portuguesas bien preparadas con bandas de gauchos y otros resistentes. Javier De Viana también muestra su interés por el mundo gauchesco. En México encontramos literatos que en sus novelas y cuentos muestran diferentes alianzas estéticas desde el costumbrismo y el romanticismo hasta el realismo y el naturalismo e incluso el modernismo. Pero entre 1880 hasta finales de la primera década del siglo XX el realismo-naturalismo es dominante. Coincide de este modo con el periodo en el que Porfirio Díaz sostuvo el poder del país. De los muchos realistas naturalistas, Federico Gamboa fue el más destacado. Aunque escribió seis novelas, ninguna es tan recordada como Santa, publicada en 1903, que aparte de haberse reeditado en numerosas ocasiones, cuenta con versiones teatrales, televisivas y cinematográficas. Y terminamos aquí este repaso por la literatura hispanoamericana del siglo XVIII y XIX. Muchas gracias.